Talento Bolivia Quienes vieron el duelo de eliminación del pasado viernes fueron testigos de diferentes situaciones polémicas y escandalosas durante las dos horas de programa. La primera se dio cuando Gina se enfrentó a Jimena Salser. Tenemos una ex Miss Bolivia que es una hermosa divina, pero qué tristeza realmente y vuelvo a decirlo, qué hipocresía, porque nosotros te hemos visto llorar la bota gorda aquí. ¿Y quién ha estado para apoyarte? Esta ex supuestamente Miss Bolivia. Siempre supo que estábamos desjurados nosotros. Ella entró conociéndonos desjurados nosotros para que ahora, al final de la competencia, venga a ponerte a tirar el cito al cielo. Yo no quiero ofender a nadie. No quiero que se sienta molesta. Ya lo hiciste. Ya lo hiciste. Ya lo hiciste, Gina. Por eso le pido disculpas. Los enfrentamientos de Gina contra el jurado calificador aún continuaría. A los pocos minutos del cruce de palabras con Jimena, se especuló que esta participante estaba en campaña por desprestigiar a sus compañeros de competencia y en especial al profesor Amauta. Estaba charlando a Amauta y Jonathan en el baño, ¿no? Entonces yo le pregunté a una de las coordinadoras, le dije, ¿por qué? Le dije, simplemente no fue que yo no quiera salir por él, simplemente fue una pregunta, ¿por qué? Creo que es una falta de respeto hacia mi persona, creo que he sido lo más profesional con todo mundo. No entiendo, no se puede entrar al baño ya. Yo puedo estar saludable en el baño, yo voy a entrar al baño, claro, claro. Bueno, pero si ella dice eso, yo creo que ella no sabe perder. Gina, por favor, te conozco a vos. Aquí no hay nada de favoritismo con nadie, solamente te digo una cosa. Aquí el que tenga que perder va a perder y se va a salir por la puerta grande. Casualidad o coincidencia, eso aún no lo sabemos, pero lo cierto es que Brian y Gina renunciaron a la competencia sin dar mucha explicación. ¿Mañana ya no vas a estar en la salsa o cómo es esto? No, ya no voy a estar. ¿No vienes a Teleto Bolívar? No, ya no puedo estar sintiendo. Patricia, está un mar de lágrimas en este momento. ¿Cuál es la situación de tu mejor amiga, Patricia? Bueno, lamentablemente no la pude alcanzar, salió a alcanzar. Sí, es cierto. ¿Abandonó el programa, Mario? ¿Qué pasa? ¿Abandonó el programa o abandonó todo? Sí. Al calor del momento, la madre de Arlinson se estrelló contra todos. Los jurados han equivocado bastante, pero allá ellos, porque como yo sé que tienen su preferido, entonces ni modo, ahí hasta siempre. Pero eso no es nada. Al final del programa, el baile de Neil se vio interrumpido por fuertes insultos de la madre de Arlinson hacia Jenny. ¿Qué te dijo? India. India. No sé por qué India, no entiendo. No, la verdad, pero obviamente yo creo que es la rabia de una mamá molesta. No, no, nada. Perfecto.